¡Buenos días a todo el mundo! Aquí... Es verdad. Y ahora con las orejitas tendríamos que ir haciendo esto todo el rato. Aquí estamos de nuevo en el control con Jessy y sus orejitas de gato. No es un kurimi ¿Cómo se llamaba? Kigurumi. Pero vale la pena igualmente. Sí. Así que... Gracias desarrolladores por poner lo de los gatos. Sí, muchas gracias desarrolladores. Es aquí, ¿verdad? Íbamos a seguir con el DLC del... Él es el Fangor, el dueño del canal. Y ella es la Uriel, la inestimable. Muy bien, muy centrados. Sí, centradísimo. Es que... No me acuerdo... Ah, sí, así se abre el mapa. Y encima... Ah, vale. No, las censuras... Oficina central del sector. Entonces yo creo que lo que pretende el juego es que salgamos. La oficina central era un sitio... Perdón, estamos en el DLC... De Alan Wake. Que lo hemos pospuesto todo lo que hemos podido, pero ya no podíamos posponerlo más. Aquí estaban los textos. Esto es una única sala... Que estaba petada de texto. Sí. Que vinimos aquí y leímos muchísimo. Y dijimos... No queremos leer más. Y nos fuimos y nos exploramos toda la fundación. Entonces... Bueno, la fundación y el final del juego y todo lo que pudimos. Todo lo que pudimos. Entonces ahora creo que lo que pretende el juego que hagamos es que lo veamos volando... Hacia... Es verdad. Que había una espina ahí. Mira un momento el mapa. Ahora tienes el poder de abrirlo. Si hay que saltar dos... Me voy a esperar a que se vaya... Antes de acercarme a ver si podemos ahorrarnos los avisos y que la gente tenga que saltarse. Ajá. Sobre que me he acordado como funcionaba el lugar porque... Durante un momento no estaba seguro. Todo va bien. Todo va bien, chicos. Sí. Esto no se abrirá, ¿no? Esto no se abrirá, ¿no? No. Si pone el mapa... Ajá. Mmm... No han limpiado ahí, eh. No. Creo que se abre por el otro lado, así que... ¡Uy! ¡Pobre ángel mío! ¡No! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecita! ¡Upa! ¡Qué malísima! ¿Qué habrá hecho este rastro específico? ¿Otra persona arrastrándose para salir? Es un rastro muy rastro. O sea, yo no soy Dexter. Me juraría que una persona arrastrándose no debería hacer esto. A mí lo que me mosquea más es que el rastro cerca de la puerta es negro. Mmm... 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 Igual es simplemente sangre para dar mal rollo y no tenemos que exponernos a que analizar, eh. Igual es simplemente sangre para dar mal rollo. ¿Y el tamarillo? Analizando. Mmm... Esto es... Vino aquí el departamento de mantenimiento. Está pensando, está en pose de alerta, pero igual es por la espina de la mano. ¿El departamento de mantenimiento o...? Déjame recuerdo cómo se juega esto. Eh... Se dispara... Esto está para levantar... El escudo... ¡Pala! Un sitio aterrador, inundado y abandonado. Cierto, ya si era esto. ¿Por qué me quería wake aquí? ¡Sector de investigaciones! ¡Otra vez! Que no... ¡Epa! ¡Ah! Claro. Es que eso es lo que pasa, que el juego tenía pensado una emboscada para que tú entres aquí y dos del gis te den de tiros, pero como estás muy ocupado de averiguando cómo funciona todo, les has reventado la emboscada de mala manera. ¡Hostia, la madre! ¡Me has asustado! Yo estaba tan chílica, tranquila, me lo han dicho... ¡Ah, mira un señor! Es que se ha levantado... Yo creía que... O sea, creía que el gis ya había desaparecido y esto era un cadáver como el que estaba atrapado bajo la puerta. Y de repente se ha levantado... ¡Cámarla! ¡Ah! ¡Bien! Se parece un poco al departamento derrumbado también te digo, ¿eh? No, claro, no es el mismo sitio realmente. Es un sitio completamente distinto. Sí. Pero eso parece un poco. ¡Pip, piri, pip, pip! Nada... Por aquí había un... Yo no estoy haciendo eso. Mmm... Entiendo. ¿Están desapareciendo? ¡Sí! es como que está glitchándose el mundo un váter que esto siempre nos aporta tranquilidad impresoras, tomas y... imprimir cosas en el váter que también nos aporta siempre tranquilidad si vale, no, cuando me acerco vuelvo a empezar es que... pero se está currando el espectáculo, patina más el favor de mirarlo creo que es como que se duplican cosas, si no las puedo coger me voy a duplicar yo pero se duplican cosas según te acercas o sea, fíjate que el taburete este no me ha parecido un cambio de la casa wow, los cuadros de verdad quiero saberlo claro, los cuadros han sido cuando te has acercado si te alejas, dejan de duplicarse ¿ves? sí y pasan a través de mí y cuando te acercas se tripea todo de malísima manera qué guapo qué guapo guapo ay, soltas yo ya no me fío de las puertas que se abren sí, pero me gusta mucho que le has dado la espalda a la parte inexplorada del pasillo cuando podías haberse la dado a la parte explorada del pasillo y ya me habría entregado un tiro si hubiera pero la puerta la puerta se abre y sale un gis explosivo y me da una rampa y no no quiero volver a pasar por eso sí, 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 sí yo lo entiendo yo lo entiendo el trauma ha sucedido esto es verdad punto de control a tu derecha que no purificar así que esto no va a tocar las paredes pero esa pared está petada de gis entonces cómo es posible el punto de control esté libre de gis quizá el gis está al otro lado y no lo vamos a purificar nunca porque no está en el mar ah, ¿visto así? ¿sólo ese pasillo? bueno bueno, pues ah, sí que hicimos más cosas wow creo que y eso, las paredes de detrás se te ha puesto una pared de detrás sí, sí o sea, no sabemos qué ocurre bueno, pero no pasa nada yo entiendo que te pille así un poco a contrapié lo que puede pobrecitos pobrecitos ay, mía qué pena nivel 7 si es que si es que sabéis lo que pasa que después de venir de los picos de la fundación descamisados y reventaísimos en plan de te vamos a matar, Jessy cómo no, el gis también está aquí pues es como un poco en plan de un arma de fuego por encima de un pico no me da miedo a nada como me venga alguien con navajas ya voy a flipar qué triste, léelo hola mis pies cotillean por la noche y ahora tengo que ponerme zapatos para dormir atentamente yo las cartas abandonadas de este juego son todas todas 13 sobre 10 calidad suprema o sea la persona que las escribió espero que esté en su casa a gustísimo en plan de para este videojuego que estoy desarrollando tengo que escribir 5 cartas escritas por colgados ¿te puedo decir quién ha escrito esta? ¿quién? yo ah, también es verdad lo ponía yo estaba hablando del desarrollador no del personaje pero bueno me parece bien el chiste y por eso tenías que destruirlo no pasa nada no es verdad es que coger el chiste y traer con la navaja y se le saca así un poco por piedad claro, claro informe fiel de detención caso, un caso nombre de él de los criminales porque vamos a usar una plantilla no vamos a currarnos esto Emil Herman ¿nos suena de algo? a mí no pues nada nombre de las víctimas Alan Wake ese me suena de algo no sé muy bien de qué cuando veamos a Alan Wake le tenemos que amochar con una piedra parece que se cargó a Thor se cargó a Odín probablemente sea Loki vale Lane, Rudolph Wendy de Solé Thomas Emerson nombre de los oficiales de algo Remy Denys o Denys Remy efectivamente código 4 secuestro código 8 sanciones código 37 obstrucción código 74 complemento de la ley de Ash pues la ley de Ash Ash era el anterior jefe de investigación que crearon una ley con su nombre o él creó una ley con su nombre pues igual le crearon una ley con su nombre en plan de cosas que no hace ley de Ash está prohibido estar horny y que te cagas porque tienes demoníacos es decir falos demoníacos es una ley muy específica pero la tuvimos que hacer después del doctor Ash 6 cargos alguien la la implició 6 veces alguien estaba muy alguien hizo cosas con falos demoníacos al menos 6 veces y tuvo que venir otra es como las leyes estas que hay en los pueblos de prohibido pasear con un avestruz dos lunes que dices ¿esta ley se hizo por algo? pues eso pues efectivamente hay una ley específica que prohíbe los penes demoníacos y se hizo por algo notas adicionales la propiedad criminal queda requisada como prueba para su uso junto con la investigación de SMA en curso sus efectos personales se han enviado a la investigación para análisis investigación con investigaciones importante tras haber no hay más tras haber constado de su inocencia que los investigadores de la agencia de las víctimas han quedado en libertad se han emitido órdenes de vigilancia bien no les para todos excepto para la no lo podemos ver el resto se ha cortado nos ha andado solo un cachito del papel si habrá falta saber si es por la traducción o si ya era así la idea pues pues sí porque en otros siempre lo ponen a ver oiga no es así bueno primero este despacho sí nada ah volvemos al clásico explorar despachos en lugar de correr por cuevas muy mítico sí sí un tablón de corcho o lo que queda de él un foco un foco brillante hay una planta sí yo creía que si era un proyector y volveríamos a ver a a Darling a hacer cosas que la comida que dejas en la nevera en un cierto habitación desaparece con frecuencia así que planea sí o sea pon una notita o pon cámaras porque el gilipollas de Frank se pasea al lado había un papelito que ponía el club del libro del buro mmm ser muy fan del libro del buro lugar oculto encontrado y no puedes hablar con la planta socorro ¿cuál? ahí está hola pues en el estado que está deberíamos ay pobre vaceta oscurecida claro sí me servirá para debería haber mirado si podía subirme de nivel o alguna cosa o algo pero bueno da igual es que sí claro que sí vaya parece que hay un poco de descontrol por aquí claro no como en el resto de la casa que estaba controladísima claro que sí ya sí ¿esto es la entrada? sí porque por ahí estaba al punto de control no 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 tenemos dos caminos ahora esta es la entrada podemos ir a la derecha bueno no solo tenemos un camino realmente porque por la escalera está cerrado parece ah pues vamos a ver que igual hay algo vamos a ver para empezar una impresora pues si te apetece imprimir algo rapidito en la que subes el tamo número 15 de escaleras creía que con la luz nos dejaría algo porque me recordaba al otro departamento que nos encontramos cuando estábamos intentando ir a salvar a Marshall sí en investigaciones que se podía pero este no así que eso queda Tasselburg y Darsing bueno Alan Wake el problema no era la oscuridad sí asumo dirige una fuente potente de luz a la oscuridad y destruyela eso explica porque el foco bastante Alan Wake sí muy lejos ese foco tiene que haberlo más cerca ¿no? sí esta oscuridad está bloqueando la puerta así que ahora tengo que vermelas con ruido interdimensional y con sombras conscientes vaya la luz lo quema ¿tiene sentido? sí sí antes te habías enfrentado a ver te has enfrentado al mod te has enfrentado al atasco te has enfrentado al gis de todos esos el más limpito y que menos rastro deja era el gis y ya es decir se han levantado papelitos ahora hacemos algo no puede ser nada aquí importante ¿no? entonces ¿para qué existiría esta habitación si no es importante? o sea hay más focos no sé si es sí supongo ¿cómo se ha dejado un objeto en el suelo? ah sí con este botón vale y lo he dejado mucho ¿dónde te he dejado? ¿y para qué podría ser? mira abrimos puerta cerramos herida uy uy he comentado que yo dejé el lado muy porque me ha dado miedo bueno no te preocupes ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿acabar como aquí el pequeño señor Gómez? bueno a ver la estructura o sea de tu rita seguro que es preciosa o sea no te preocupes ya no no me preocupo ¿cómo? pero solo mo no oscuridad mo pero que si acaso vale vale este vale 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 parece que el efecto lo hace igual aunque no te haga daño por eso la primera vez que entramos en una sala de estas estábamos convencidos de que nos iba a hacer daño porque nos hizo el efecto sí y una tienes que reventar las bolitas estas de modo es verdad que llevo llevo las 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 por cierto Tomasín que te chusque un pez hay muchas no hay una misión al respecto no pero igual hay algo secreto detrás de una quizás igual el pecho ahí había en la derecha sí teniendo primero esta parte que no nos olvidemos de nada vale hacemos el centro vale a ver nada arriba no y luego por el otro lado sí que había dentro hay una otra hay una y otra y otra o sea madre mía el MOA aquí ha tenido un field day de estos es tan curioso porque estas cosas esa pared que le pasa nada no es así es tan curioso porque este tipo de cosas solo aparecía cuando una misión nos nos lo pedía pero aquí están porque sí ya no sé bueno ya habrá una misión o un boss o un algo porque hasta ahora siempre que ha habido una cosa que no entendíamos luego era para otra cosa sí de hecho literalmente se cumple un 100% de las veces que cada vez que decimos y esta es algo tan grande para nada luego hay un boss ahí o para 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 el atasco que maldolito es súper tranquilizado al final ¿cuál? el pu 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 no pero es entre los y ahí dejo él dijo baby 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 yeah la monda eso es la cantinella del gis Jardin es el pavo que estaba detenido pero es verdad que victimizó a Alan Wake y a más gente y eso de baby baby yeah es la cantinella del gis o sea que básicamente lo que nos están queriendo decir es he perdido mi luz ah vaya bueno he ido bueno la cantinella del gis lo que nos están queriendo decir es que al malo del Alan Wake supongo que Jarman será el malo del Alan Wake le ha pillado al gis pero es posible entonces pues bueno pues así tomar punto de control no además tan que no tengo claro temprano un punto de control si era una trampa no me voy a caer que no he oído bien su voz así que no sé qué voz ponerle exactamente y eso le he visto el subtítulo entonces llegando a oírle vagamente pero creo que le vimos en algún en algún vídeo era el pavo que hablaba con Alan Wake si el tío estaba en plan de bueno Alan no pasa nada era cosa mía o los dos modelos eran los de Alan Wake eran la misma persona yo estoy no sé si es que el juego quería más o menos darse a entender que el tal Hartman le estaba robando la vida a Alan Wake aquí nos falta el contexto del Alan Wake o simplemente eran dos hombres blancos y no le dimos la no lo sé no lo sé me extrañaría porque hasta ahora el juego ha tenido bastante diferencia en modelado de caras es decir Arish no se parece a Trench por ejemplo los dos son repugnantes pero cada uno a su manera ah mira pero no parece que podemos hay otra plantita por las tienen abandonas no parece que podemos arreglar esto es que normalmente puedes arreglar este tipo de cosas en este momento pero igual porque no está causada por el gis es posible es posible perdón madre a ver centro de operaciones la tercera cosa el sonido se oscureció la oscuridad sonó más fuerte Hartman se había estirado como un gusán no temporal la tercera cosa era un monstruo salió de la oscuridad frente a Faden a ver Alan cariño vamos a tener que hablar vamos a tener que hablar quiere decir si nos vas a interrumpir nuestro hacer cosas apareciendo tú de pronto como mínimo como mínimo por favor te lo pido no seas un petardo no seas un pesado la oscuridad se cernió no ya tenemos a Trench en la cabeza no nos hace falta otro Trench ya es suficiente Trench oscuridad se cernó ahora a mí ¿y no quieres conectar algo ahí para activarlo? ¿conectarlo aquí? pues giras giras sí pero ¿te has visto algo para conectar? pues creía que era el carrito pero evidentemente el carrito no es y hay oscuridad en esa puerta y se deshacen muy bonitos son como fuegos artificiales sí es guay y parece que hay algo más allá rojo quizás posible igual es lo que hay que poner aquí yo estaba pensando más bien en el gis pero me gusta tu optimismo y hay otra y la escalera que te permite bajar oye una pregunta existencial o sea yo entiendo que está oscuro y la banda sonora de este sitio es básicamente pero si no hubiera aparecido el petardísimo este a decir saldrá un monstruo de la oscuridad delante tuyo ¿tendríamos esta tensión encima? ¿o tendríamos como la quinta parte de tensión? me pregunto pues no sé una de las dos que es de la que es ya no creo que igual podría ponerlo en un sitio y luego en el otro pero creo que no normalmente salen los los brazales estos que lo cogen en varios podemos poner y quitar como queremos y un montón que podemos hacer eso la animación de los brazales no me resulta ajena pero bueno pero que hay muchos en los que podemos quitar y poner o sea os he comprado un montón ¿podés ver algo allá? o sea ¿algo me ha quedado allá abajo? puedes escuchar algo gracias análisis de entidades paranormales la sombra la entidad paranormal A010 llamada la sombra es una agresiva formada por tres tipos conocidos tipo A manifestaciones localizadas de consciente capaz de ocupar material orgánico e inorgánico así como de ejercer en sus alrededores tipo B individuos oscurecidos cuerpos humanos por la sombra estos individuos se vuelven mucho más agresivos pero parecen mantener de su identidad previa se está investigando si esta condición es reversible tipo C objetos oscurecidos similares al tipo B pero más flaquitos cada tipo parece tener un objetivo común posiblemente dirigido a ciertos individuos esto podría implicar un vínculo común con inteligencia la amenaza de esta entidad obliga a un planteamiento inmediato de medidas ofensivas defensivas el sector de investigaciones se reforzará con fuentes de alumbrado adicionales algunas alimentadas internamente como preparación ante un posible consultar el archivo para ver el informe completo oye y si los de mantenimiento sabían que tenían el atasco ¿por qué no hicieron lo mismo y reforzaron la sección de mantenimiento con cubos de lejía? la tercera cosa la tercera cosa lo vemos lo vemos pero lo lees tú y yo voy a dormirme vale buenas noches ¿verdad? ruidosa soy un genio Charmán se había estirado estirado como alguien en los confines del tiempo bueno como un gusano temporal casi como un oroboro una espiral una vorágine el pozo de gravedad un agujero negro retorcido hacia adentro apretándose llevándote más y más adentro al fondo al corazón y al otro lado a ver que Uzumaki es un manga ya está muy bien pero que no hace falta la tercera cosa dijo cuando oigas esto serás tu nuevo ser dijo te creamos hasta el final dijo en la realidad conceptual que detrás de esta realidad debes dejarte llevar por el mar dijo baby 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 yeah la monda eso no es el gis eso es el gis la tercera cosa era un monstruo destrozaría cualquier persona corriente que se cruzase en su camino salió de la oscuridad frente a Freiden Freiden no tenía nada de corriente there was nothing ordinary about Freiden ok al final parece que ha habido como una interferencia o algo si mira vamos a ver vamos a ver básicamente esto que el malo de este DLC es la oscuridad bien que nos vamos a tener que enfrentar a la oscuridad que hace cosas muy turbias y está un tal Hartman por ahí contaminadísimo por el gis bien que te van a poner en goodreads 0.5 estrellas por la mierda de libro que estás escribiendo es que o sea han llamado los otros libros de goodreads para agradecerte porque por comparación les ha subido la nota o sea pavo pavo por dios que se supone que es escrito ay el pobre pobrecito mío que tiene todas sus flores en el resto de la casa no están tan malas bueno se suponía que era bastante reciente todo no las plantas están estupendas todas pero también están estupendas en el en el departamento descoñado que yo decía como es posible que estén tan bien las plantas y aquí están y aquí están idas a la mierda muy probablemente porque son porque la oscuridad mi entendimiento de la oscuridad este abismo este vacío se empeña en no ser comprendido no ser comprendido si la luz simboliza el conocimiento entonces está claro que la oscuridad equivale a la ignorancia por su propia naturaleza detesta la comprensión mira obviamente mi propia naturaleza me anima a la erudición mira somos fuerzas contrarias destinadas a chocar mira y a causa de este conflicto natural sabemos que la luz de la verdad consumirá a la oscuridad de la ignorancia lo voy a doblar yo de forma figurada y literal cualquier fuente de luz se puede usar como protección incluso las armas contra esta pesadumbre metafísica y luego están los artistas hijos de puta sé de buena tinta que Tom Wake los hermanos Anderson y Lane tuvieron cierta relación con la oscuridad la pregunta es si su insólita capacidad de alterar la realidad a través del arte es lo que invoca a la oscuridad o si es su trabajo el que la crea más bien estoy cansado de hacerme las pajas con la mano así que me las voy a hacer con la mente y bueno si colabora algo de Wake no sé en Wake todo mal bueno la perseverancia es la base del conocimiento por cierto debe haberse acabado mi turno ¿turno de qué? no lo sé no lo sé ¿por qué tiene esa voz? ¿por qué es así? ¿por qué eres así? me parece perfecto y me parece que ese botón solo funcionaba si conectábamos esto por el cable más que nada resumen del Eagle Limited o sea el águila limitada sí resumen del águila cortita se sospecha que el descarrilamiento del tren con 62 víctimas mortales y varios heridos ha sido obra de un grupo paracriminal conocido como la bendición la bendición sí probablemente que vaya como resultado de este suceso los agentes descubrieron que uno de los vagones había sido alterado con un suceso auditivo persistente falta por determinar si el SMA fue espontáneo o el resultado directo de un sabotaje pero si ya sabéis que estaba el grupo paracriminal la agencia había estado siguiendo a dicho grupo y la información reunida apuntaba a la inminencia de un suceso de este calibre en Bloomington como resultado un equipo de respuesta pudo personarse en el lugar de accidente en pocos minutos llegaron con los protocolos de emergencia ya iniciados pero también encontraron material abandonado por el grupo sospechoso un testigo peculiar consiguió eludir a los agentes tras su intento de contacto la posterior investigación del lugar de accidente reveló un vagón curiosamente intacto que mostraba un estado alterado al acceder este vagón se puso bajo custodia y se transportó al sector de investigaciones para su estudio no habíamos decidido que el sector de investigaciones sea un rollo asuntos internos sí pero también investigaban SMAs mi sospecha es necesitaban meter aquí todo lo que tenía que ver con Alan Wake y dijeron bueno asuntos internos asuntos externos asuntos bilaterales asuntos ooooh ooooh esa agente es nueva ¿por qué voláis? mmm sí esto lo tendríamos que haber visto un poco venir ¿no? pero cayó una reja sí desgraciados pero toda la parte de cristal te la pueden reventar si yo no puedo disparar a través de ellos ellos tampoco deberían poder disparar a través de eh no me escribes y tú listos la primera vez que pulsas el botón siempre vas a estar detrás de las rejas y entonces es una forma de avisarte de que te van a tirar bombas ¿eh? ¿quieres bombas? toma bombas a la mierda mmm oye ¿has caído en que estos son básicamente tomasines weaponizados? sí bueno tomasines ya estaba un poco weaponizado tirándome cosas mmm pero sí bueno esto me tiran granadas de que tal caso bueno podría ser peor gente normal podrían tirarte picos ¿sabes que echó de menos? ¿podrías salir sin máscara? una bola sí y bueno ir a restaurantes pero una bola para que se haga nuestra amiga tiene sentido tiene sentido no creas que no sí cogeo motivo confiscado las pobres plantas estas pochitas esto bueno que bien si quieres no lo leemos ah soldado del gis volador mercado ilegal no estoy mercado ilegal de objetos alterados resumen un equipo de investigadores especiales hizo una redada contra una operación del mercado negro especializada en el comercio de talismanes ocultos, reliquias y otros objetos ceremoniales además de materiales alterados y paranormales en la república checa los intentos de huida fallidos por parte de los sospechosos usando objetos alterados causaron muchas bajas e impidieron que la gente interrogará a todos los interrogatorios revelaron una amplia red de vendedores pero también un entramado de información sobre objetos alterados y otros materiales paranormales de fuentes desconocidas para la gente la preocupación de la agencia es triple un mercado clandestino creciente de materias paranormales que supone una mayor percepción de su existencia entre un nicho del público general la agencia no sabía que hay tiendas que se dedican a vender figuras de santos estos criminales no parecen estar al tanto de los poderes paranormales de los objetos y sus intentos para activarlos podrían ser devastadores en zonas concurridas o tiendas de tarotis similares no saben que existen las tiendas de Soterios las motivaciones de estos coleccionistas se desconocen o yo que sé, cualquier tipo de parafernalia coleccionistas sus motivos están en el nombre coleccionan señora, ¿por qué colecciona usted dedales partidos por la mitad? calla, niña ahí sí, no, el texto investigación en este campo sobre la entidad GIS soldado corrompido por el GIS bueno, volador es efectivo contra los soldados corrompidos por el GIS de tipo tierra este subgrupo de soldados corrompidos ha demostrado la capacidad de levitar similar a los agentes elevados por el GIS no obstante, estos soldados del GIS voladores no tienen telequinesia y siguen usando el armamento normal de la agencia esta evolución es sin similitud con los elevados parece indicar que el GIS puede compartir transformaciones a través de un tipo de red u osmosis no sé cómo bueno, da igual sin embargo el hecho de que este desarrollo de soldados solo se ha visto en el sector de investigaciones podría indicar que la causa es un factor ambiental podrían estar respondiendo a un objeto alterado u otro elemento paranormal único de este sector o quizá esta es la progresión natural del fenotipo del soldado del GIS me ha pasado tiempo suficiente para determinar la trayectoria concluyente del desarrollo de cada manifestación del GIS si es que existe gracias Gómez Gómez, queremos meter han dicho los de diseño que quieren meter personajes que vuelen y tiren granadas en este sector pero señor, no hay personajes que vuelen y tiren granadas en ningún otro sector Gómez, necesitamos que escribas un texto en el que expliques por qué los voladores solo están en este sector pero señor, ¿qué motivo hay para que los voladores solo estén en ese sector? que los de diseño quieren meter voladores en este sector Gómez, coño pero entonces, ¿qué hago? escribo los de diseño que querían meter voladores no, Gómez, invéntate cualquier puta mierda cualquier puta mierda cada día es una chula no doy los pasos sin encontrar algo me gusta mucho porque aquí había alguien que claramente necesitaba comer más fibra recordatorios, todos los empleados deben informar en las horas a final de mes la agencia federal de control entiende que el tiempo no es subjetivo y las horas pasadas en planos alternativos no se pueden reclamar las inversiones astrales no acumulan horas extras gracias por su atención hay que llamar al sindicato anda que si se sindicara nos hemos dejado algo a la derecha por cierto según corrías hay otra aquí también revisión de cooperación de la NASA decisión de cooperación entre agentes asunto NASA en virtud del acuerdo de coordinación entre la NASA y la agencia federal de control de 1972 la agencia ha puesto a disposición de la NASA avances tecnológicos basados en nuestra investigación ¡qué mala idea! incluido el revestimiento de roca negra que actualmente se aplica a los vehículos espaciales a cambio los investigadores de la agencia disponen de los datos reunidos en misiones espaciales para su análisis ¿por qué? algunas personas han manifestado su preocupación últimamente porque esta relación no aporta beneficios intelectuales ni económicos a la agencia ¿qué relación tenéis? un análisis detallado de los costes sufragados por ambos organismos demuestra que el gasto del último lanzamiento del de la NASA supera con creces el gasto del procesamiento y entregada a la roca negra ¿por qué quiere ir a la roca negra? desde la órbita terrestre intermedia, la PEO ofrecerá a la agencia un recurso incomparable para monitorizar y fotografiar lujares de SMA a distancia, un recurso que se pediría en caso de suspenderse la colaboración esta comisión opina que mantener la relación de cooperación con nuestras colegas de la NASA es de vital importancia básicamente son dos agencias públicas una investiga todo lo paranormal y fue a la otra y le dijo oye NASA, he descubierto una cosa que se llama roca negra la puedes usar en tus cobetes ¿quieres usarla en tus cobetes, NASA? y NASA dijo, pues sí, sí, quiero y entonces la agencia dijo pues para eso me tienes que dejar sacar fóticos y entonces la NASA dijo, bueno, pues te dejo sacar fóticos y me dan la cosa para mis cobetes esa parte la entiendo pero ¿por qué la NASA necesita la roca negra? ¿qué tiene la roca negra? pues yo que sé, la agencia la usa para aislar cualquier puta cosa igual es buen aislante o sea, lo que dicen es que a la NASA le interesa y mi pregunta es ¿por qué la NASA quiere roca negra? actualmente se aplica a los vehículos espaciales yo no pregunto más la NASA ha puesto roca negra en los vehículos espaciales yo no pregunto, sigan pa'lante yo sí que apunto yo sí, igual les gusta el color igual les pega con el resto del cobetes igual lo usan para camuflarle igual lo usan para camuflarlo jugamos en la partida de rol de Star Wars donde básicamente camuflaron una nave espacial gigantesca pintándola de negro oye, pues cada cual hace sus sistemitas Kirklund uy, uy así que me sientas en el puto despacho solo por hacer algo para lo que me contrataron ¿mi trabajo? ¿sabes qué me parece? una caquita pedirnos que interroblemos a esta escoria sin usar palabras como objetos alterados SMA o para criminal es lo más absurdo que he oído en mi vida que ya es decir ya conocen los hechos joder, si saben tanto como nosotros o más y tenemos que verlos ahí riéndose de nosotros mientras hacemos malabares para no filtrar terminología confidencial ya conocen la puta terminología si crees que sacarme del caso va a hacer que me pare reconsidéralo ese hijo de puta voló a las vías mató a toda esa gente solo para alterar el tren lo hemos pillado así que si tienes que dejarme entrar en la celda de interrogatorios y haré que cante no, así que tienes que dejarme entrar en la celda de interrogatorios y haré que cante sobre sus colegas son terroristas y se merecen que los tratemos como tales esto no va a parar hasta que no nos paremos a ellos tú suspéndeme si quieres a ver si con eso me detienes soy súper fan de Northmoor Northmoor era mi dios agente Hewitt lo de Northmoor ¿de qué? Northmoor hablaba igual ah, vale en el momento había relación entre ellos pero en Bansilai no me acuerdo está 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 el agente Hewitt en su propia unidad de aire acondicionado haciendo de calefacto o sea, la teoría era que al destruir el tren y matar a mucha gente se alteró el vagón yo sospecho que tenían que volar el tren para alterarlo no sé si tenían que sacrificar gente para alterarlo o simplemente tenían que volar el tren por cómo funcionaba la cosa pero el caso es que el explosivo estaba puesto para alterar el tren me cago en la vida agente Fisher día 6 del motel ay, al menos los métodos de vigilancia son los siguientes cámaras de fibra óptica en las puertas de las habitaciones detectores de movimiento en el vestíbulo cuerda de activación de cámara en la entrada y por último polvo para huellas en la recepción los resultados son diversos en el mejor de los casos pero la mayoría inclonculientes e inservibles el metraje está dañado a veces incluso el equipo se daña no sé cómo exactamente yo creo que este sitio se está riendo de mí bien pensado como tú has hecho el test es la única explicación oigo las risas y los gritos tras las puertas cerradas puedo oír las campanitas de recepción y ese tim varias veces pero cuando miro no hay nada allí sé que tengo que evitar que me vean pero veo le veo las puertas cerrase justo antes de poder distinguir a alguien o algo me toma el pelo sigan quien sea creo que espera hay algo vengo a pillar vengo a sacar el cable venga puta fibra óptica no te resistas vale lo tengo conseguido vale ha sido muy flojo pero está claro que he oído algo moviéndose en el pasillo pobre fishers creo que por fin lo he pillado espero que la grabación funcione esta vez te juro por dios ¿qué? hola ¿hay alguien? mierda soy de la jacea a ver jata de la puerta llevo un no 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 tengo la pipa ay pobre ay pobre mira que es bonito como que estaba investigando el mote esto sigue todavía esto sigue verdad si si sigue eso yo creo que se lo he pelado si pero en que momento se ha terminado la grabación no sé igual no igual se ha terminado mira eh hay igual creo que ha terminado no puedo avanzarlo sigo un minuto cuarenta y seis ah sigue ay sigue girando yo creía que se pararía ah pues lo he parado yo si a ver entonces igual todavía estamos durando la grabación a ver si duraba ya se me ha echado muy largo si no la otra grabación entonces todavía está girando la otra grabación ah pues si pues si pues si a ver si no la puedes pues es la primera vez hemos dejado todas las grabaciones están girando todavía por toda la agencia van los pisos en plan de me cago en la mar otra vez pero señora tanto le cuesta pagarlo pues si si o sea este se lo pelaron seguro pobre mira que ay si es que no te puedes fiar no te puedes fiar de quien tenía bastante no se si hemos dicho tenía bastante pinta estaba hablando del hotel no he estado hablando del motel le decía el día 6 en el motel ah claro es que lo del motel entiendo que era un motel y luego ya no he caído ya 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 me parecía que no habías oído la canción no no la he oído la acabo de oír ahora que pasa he visto las tres flechitas y me he flipado esta todavía no la vale a no ver váter y a no ver impresora me parece bien porque honestamente no puedes tener un solo váter luego está ocupado y es un desastre y todo y la gente lo pasa mal por ahí punto de control vamos al punto de control vale a coger las misiones mira este señor todavía no sabemos quién era no sé si dejarlo aquí espera un momento espera un momento espera un momento mira no será Northmore ¿vale? no hemos visto a Northmore es Strange y ese es el sector de contención posible no hemos visto a Northmore toda la razón vale en vez de un momento vamos a coger las misiones de la de Arti vale y lo dejamos estas plantas han muerto al fin de pie hay que iluminarlas más plantas vale es hora de hacer nuevas amigas por eso no las podíamos hablar porque hay que iluminarlas el aire aquí es cada vez peor conductos llenos de moho de mierdas ya hemos cumplido uno por cierto nada bueno igual hay que volar a ir no 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 es que han salido tres cosas y una se ha tachado y se ha ido o sea nos lo ha precontado es que le siga oyendo pero no hay subtítulos igual oscuredad por todas lados otro día la misma mierda dijo la señora como alquitrán pero inútil no puedes hacer una carretera con oscuridad no hola ay a ti que bueno eres que majo cuanta simpatía hombre ya es que hay oye mucho mejor cuando el mapa simple es un pasillo no es más fácil aquí derecha recto izquierda no hay como siete pisos distintos donde no sabes ya dónde estás y que has explorado y que no te diría que sí que correcto pero sabes que no hay tampoco aquí gatetes pero estoy yo bueno sí pero podría haber tú y gatetes estoy en mis pies que el botellín se llevo porque si no lleva zapatos ay es verdad soy muy fan esperamos que os haya gustado este capítulo y que vengáis la semana que viene a ver si encontramos más notas abandonadas cartas abandonadas hasta la próxima chao chau 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 chau